Con respecto a Oriamuno, ¿cómo ha sido la evolución del taikon en el cantón de Oriamuno? Bueno, en Oriamuno esto se fundó en 2006, tuve el honor de ser ahí, y se ha ido evolucionando. Como tenemos un problema, digamos que es un comité de muy bajos recursos, pero gracias a Dios hemos tenido un nivel de competidores a nivel del cantón que han tenido buen coraje y de ahí han sacado la casta, han sacado la casta, hemos representado desde 2006 hasta la fecha al cantón y hemos tenido grandes éxitos. Para este 2017, ¿qué objetivos y metas tienen ustedes en la disciplina del taikon para lo que es el cantón de Oriamuno? Bueno, te voy a hablar, digamos, en aspecto como profesor, competidor. A mí lo que me interesa es que mis muchachos entren, hagan un combate, no soy de medallas. Lógicamente que es una parte de motivación para ellos, pero la idea, en este año, Dios mediante, contamos con unos 18 atletas a hacer un buen papel. Tenemos un excelente apoyo de parte del comité, de la junta directiva, y la idea es seguir adelante representando lo mejor que se pueda al cantón. Por último, haciendo referencia todavía a los cambios, ¿lo ven positivo ustedes como entrenadores? ¿Van a ayudar a que esos cambios ayuden a que crezca el taikondo a nivel de Costa Rica y también a nivel mundial? Claro, por supuesto que sí. Claro que sí, porque eso... Ahorita Costa Rica está gozando de una gran reputación a nivel internacional y en lo que es el nivel competitivo.